El bromazepam es un fármaco que pertenece a la extensa familia de las benzodiazepinas, es decir, de la familia del sufijo AM. El bromazepam se comercializa a nivel nacional bajo el conocido nombre de lexatín. Aquí podemos observar la estructura y conformación química del bromazepam, donde podemos contemplar la estructura básica y común de todas las benzodiazepinas. Un anillo benzeno unido a un anillo heterociclonitrogenado compuesto de 7 carbonos, que a su vez está unido a otro anillo benzeno, siendo en este caso un anillo benzeno nitrogenado. La mayor diferencia química del bromazepam con el resto de las benzodiazepinas radica en la unión del anillo benzeno a un átomo de bromo. De ahí viene el nombre de bromazepam. Al igual que el resto de las benzodiazepinas, el bromazepam suele estar indicado en situaciones de alteración o patologías relacionadas con la salud mental. Pero siempre hay que escoger la benzodiazepina adecuada, puesto que una puede responder mejor al tratamiento de una patología determinada que otra. Por ejemplo, el bromazepam lo podemos utilizar para ataques de ansiedad, en trastornos obsesivos compulsivos, en las propias fobias, así como también en otras patologías psiquiátricas, incluso en tratamientos como la propia psicoterapia. El bromazepam, al contrario que otros análogos, como por ejemplo el alprazolam, no tiene efecto antidepresivo, por lo cual en la depresión no se suele utilizar. Pero, por ejemplo, a altas dosis, el bromazepam tiene efecto sedante e hipnótico, de ahí que se utilice mucho en la psicoterapia. Y por último, también se suele utilizar en situaciones como el estrés y en el insomnio, aunque en el insomnio una vez se recomienda y otra vez no se recomienda, pero sí se ha demostrado que tiene efecto somnoliento. El bromazepam, al igual que el resto de la familia de las benzodiazepinas, está totalmente contraindicado en la propia alergia al bromazepam, en situaciones de apnea, como por ejemplo en la apnea del sueño, a lo cual mucho cuidado con su indicación en situaciones de insomnio y en pacientes con problemas respiratorios. Tampoco se utiliza en las insuficiencias hepáticas y o renales. Y por último, tampoco se recomienda en el tratamiento o durante un tratamiento en la miastenia gravis. También debemos de recordar ciertas precauciones en la medicación del bromazepam a ciertos pacientes, como por ejemplo en pacientes pediátricos y en la tercera edad, puesto que en la geriatría los efectos adversos del bromazepam pueden estar intensificados y se puede crear un mayor cuadro de dependencia. Siempre debemos cuidar a nuestros mayores. Por supuesto, si se puede evitar en pacientes que consuman alcohol y drogas, mucho mejor, puesto que la posibilidad de desarrollar efectos adversos es mucho mayor en el alcoholismo y en la drogadicción o toxicomanía. También hay que tener precaución de su administración en los pacientes con ansiedad o crisis de ansiedad, a pesar de que está indicado en el tratamiento de la misma, pero siempre con precaución. Como hemos mencionado antes, el bromazepam es un fármaco que puede crear tolerancia. Mucho cuidado en la suspensión gradual. Nunca suspender una benzodiazepina de forma brusca. Siempre iremos bajando la dosis hasta que el cuerpo se deshabitúe por completo. Y también decir que el bromazepam tiene mucha interacción con un montón de medicamentos como veremos más adelante. Así que siempre consultad la bibliografía y patologías que presenta el paciente. El mecanismo de acción del bromazepam es muy similar al resto de las benzodiazepinas. ¿Cuál es el principal efecto del bromazepam? Hacer de agonista del receptor GABA, es decir, que a nivel del sistema nervioso central, el bromazepam propicia la unión del neurotransmisor GABA a su receptor específico, lo cual conlleva a ciertos cambios dentro del ámbito nervioso. La vía de administración más usual del bromazepam, al igual que casi toda la familia de las benzodiazepinas, suele ser la vía enteral, quiere decir, tanto por vía oral como por sondaje nasogástrico, debido a la presentación con la cual se comercializa el bromazepam, que suele ser en pastillas, cápsulas o comprimidos. La posología más habitual del bromazepam suele ser muy diversa, pero se cataloga dependiendo del ámbito sanitario donde lo administremos, incluyendo también residencias y otros centros, como por ejemplo en viviendas tuteladas. Si nos vamos al ámbito de atención primaria y centros de salud, se recomienda una dosis de 1,5 hasta 3 miligramos cada 8 horas o en 24 horas, siempre a criterio del facultativo. Si nos vamos a ámbitos hospitalarios e intrahospitalarios, subimos la dosis a 6 o 12 miligramos cada 24 horas, fraccionando estas dosis según convenga y según las necesidades del paciente y criterio facultativo. Y por último, en pediatría, aunque no se suele utilizar, sí se ha establecido un rango terapéutico de dosis de 0,1 o 0,3 miligramos por kilogramos cada 24 horas. Aunque utilizar el bromazepam o cualquiera de las benzodiazepinas en pediatría son situaciones muy raras, pero pueden darse. Dentro de estudios actuales y evidencias científicas se ha demostrado que el bromazepam tiene muchísima interacción con un abanico muy extenso de la farmacología actual. Por ejemplo, tiene mucha compatibilidad con un montón de medicamentos, por lo cual recomendamos una revisión bibliográfica de la compatibilidad del bromazepam. Al igual, también posee incompatibilidad con grupos farmacológicos, como por ejemplo con los antidepresivos tricíclicos, con sedantes, con opioides. Mucho cuidado con la alimentación del bromazepam a pacientes en tratamiento con opioides, porque se puede producir un incremento de la depresión respiratoria y de las apneas. También tiene interacción con antipsicóticos y con antihistamínicos del tipo H1. Y aunque no se recomienda su administración, también se ha demostrado que el bromazepam tiene interacción con el alcohol. Así que mucho cuidado con la alimentación de bromazepam a pacientes alcohólicos. Evidentemente, el bromazepam, como toda la familia de las benzodiazepinas, presenta unos efectos adversos que debemos de tener en cuenta e instaurar el tratamiento por si aparece. Algunos de los efectos adversos más comunes del bromazepam suelen ser la aparición de un estado de confusión, estados de mareo, puede aparecer depresión muy importante, aunque el bromazepam no está indicado en la depresión, también puede haber cuadros de ataxia y pueden aparecer insuficiencias cardíacas, incluso paradas cardiorespiratorias. Mucho cuidado con el abuso de las benzodiazepinas. Por supuesto, como hemos mencionado antes, todas las benzodiazepinas suelen causar tolerancia y su suspensión brusca crea síndrome de abstinencia, así que mucho cuidado con la dependencia al bromazepam y al resto de las benzodiazepinas. También puede producir debilidad y fatiga, así como sueño. Mucho cuidado con la medicación del bromazepam para dormir, que aunque en cierta ocasión está indicado en el insomnio, uno de sus efectos adversos más habituales es la aparición de sueño profundo. Y finalmente queda decir que tanto en el embarazo como en la lactancia el bromazepam tiene categoría D, es decir, no se puede administrar. Hay estudios que han demostrado que la medicación de bromazepam a pacientes gestantes ha causado daños y malformaciones en el feto. Así que tanto en las gestantes como en la lactancia evitaremos el uso del bromazepam. Por último, nos queda decir que el bromazepam no se ha demostrado que sea un fármaco dializable por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal ni tampoco precisa un ajuste de dosis en diálisis por lo cual se evitará el uso del bromazepam en la medida que sea posible a pacientes de dialización. Y por supuesto recordar que el bromazepam al igual que todas las benzodiazepinas en caso de una sobredosis siempre hay que tener a mano el antagonista del bromazepam y en general de todas las benzodiazepinas. Es decir, ese fármaco es el flumacenilo. Así que mucho cuidado con la sobredosis de bromazepam siempre teniendo en cuenta el flumacenilo para revertir los efectos de la intoxicación.